Estas escuchando a DJ Turbo Yo sé que soy un zorro Pero conmigo mami Tú te vienes a chorro Por eso tú me llamas a mí Pillando socorro Quieres que te lo metas Pero sin gorro Eres un pesiete Perro cotoro Ahí yo estoy pa' meterte el huevo No me morita, no me morbo Ahí yo estoy pa' meterte el huevo Nadie se mueve como yo me muevo Yo estoy pa' meterte el huevo No más, no más Ahí yo estoy pa' meterte el huevo Nadie se mueve como yo me muevo Muéve, muéve, no se mueve nadie Yo soy un palito Ahí yo me muevo, no se mueve nadie Y eso tú lo sabes. Ay, como yo me muevo, se mueven ahí. Ay, como yo me muevo, como yo me muevo. Ay, como yo me muevo, se mueven ahí. No, 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 no. Ay, como yo me muevo, tú sabes que no, yo lo sé porque él te cojo y te asusta un carrería. Pero si te gusta huevo, niña, baja huevo, porque a mí lo que me gusta es la tortilla. Y pica a tu capa troppo. Y quieres que guampito, pica a su foco. Niña, pica a tu capa troppo. Dile a Rupa. Deja que te traje eso. Ay, yo estoy pa' meterse el huevo. No vemos ahorita, no vemos luego. Ay, yo estoy pa' meterse el huevo. Sele. Nadie se mueve como yo me muevo. Ay, yo estoy pa' meterse el huevo. Ay, muéselo, muéselo, perro. Ay, yo estoy pa' meterse el huevo. Nadie se mueve como yo me muevo. Me he tomado el coro. Me encontré con una zorra. Me encontré con una vela. Me siento que era el coro. Cuando era el mazorra. Y ahorita ando socorro. Y ya me decía no te corras. Me fue el perro sin gorro. Ya se fue a la verra sin gorras. Agua. Ya me decía no. Tequila no. Agua. Que ella no sabe cuánto se tomó. Parece que todo se le olvidó. Ya me decía no. Repite, repite, repite. Agua. Que ella no sabe cuánto se tomó. Sí, sí. Y que ella fue que lo mató. Sí, 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 sí. Alento. Con eso toma tú un jazz y bájate el plume. Tú lo amare, se lo depresúbe. Y si te toma tú un jazz y bájate el plume. Que tú nos digas, huélvame a mover. Con eso toma tú un jazz y bájate el plume. Oh, oh, oh. Y si te toma tú un jazz y bájate el plume. Sí, 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 sí. Alento. Toma tú un jazz. Ay, ya que te trabe. Toma tú un jazz. Ay, ya que te trabe. Toma tú un jazz. Ojalá, eh. Hasta que la U.P. se acabe. Toma tú un jazz, un jazz, bull. Porque a ti te gusta tomar con Red Bull. He andado a los locos, he andado muy full. Vino en el mendrón y se fue en un tour. Ay, por eso detente. Detente. La besa no es cualquiera. Y lo voy. Nunca lo ha diste en el cliente. Tú nunca lo ha diste en la pesera. Por eso te toma tú un jazz y bájate el plume. Que bájate, 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 bájate. Y te toma tú un jazz y bájate el plume. Tú no verificas. Por eso te toma tú un jazz y bájate el plume. Es el que siempre te le explica. Y te toma tú un jazz y bájate el plume. Yeah, mamita, escúchame. Te extraño cantina desde que yo me fui, desde que me pide. Pues estás tranquila. Nunca piense que yo a ti y yo pide. Estamos lejos, pero nunca se te olvide. Que siempre te amé. Que yo siempre te amé. Que yo contigo estoy muerto. Extraño tus besos. Aún te recuerdo. Y yo me siento lonely, 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 lonely si tú no estás. Mami, me siento sola si tú no estás. Siento que me falta algo. Es que sin ti no puedo. No estoy alto a pesar de la distancia. Yo te sigo extrañando. Te lo juro que esto no lo aguanto. Enfecho de llegar a la casa. Vete caminar. Vete a sonreír. Agarrarte la mano y contigo compartir. Aquí estoy bien. No te voy a mentir. Pero me siento solo y contigo me quiero morir. Y yo te encuentro. Extraño tus besos. Aún te recuerdo. Y yo me siento lonely, 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 lonely si tú no estás. Ah, 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 ah. Mami, me siento sola si tú no estás. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ay, me siento sola si tú no estás. Música de Reggie Chan. Joder Lenny. Pagando todo que me lo hago. Nuestros mensajes los tengo archivados. Dime, yo. Me tengo fixado dos partidos en dos. No te molestes en llamarme con privado. Que la última vez mi pensada te contestó. Mi niña, no fuéme crisis. Ya lo nuestro fue poco difícil. Llemo poco. Te impares, mami, te quisi. El amor de nosotros murió así que todo. Quedamos uno de nosotros. Yo no tengo nada que ver contigo. Mami, no publique más mi foto. Y dale su lugar a tu marido. A ese que está buscando una moto. A ese que dice que es mi enemigo. Mami, no publique más mi foto. Y dale su lugar a tu marido. Y ahora quédate con ese, con ese. Después no me llames, no me rezas. Ahora quédate con ese, con ese. Que el tiempo yo te di pa' que lo vienes. Y ahora quédate con ese, con ese. Después no me llames, no me rezas. Ahora quédate con ese, con ese. Que el tiempo yo te di pa' que lo pienses. No, chica tú, chica tú. Hace mucho tiempo que no tengo na' que ver con na'. Na' que ver con na'. Hace mucho tiempo que la patilla ya nose tona'. Ya nose tona'. Ya nose tona', ya nose tona'. Y dale tu lugar a tu marido que se junta tu amigas, lo hace en jamón y queso. Y niña, por el que estoy contigo, porque estás frita conmigo, tú tienes que estar. Quédame uno de nosotros, yo no tengo nada que ver contigo. Mami, no publiquemos mis fotos y dale su lugar a tu marido. A ese que te busco en una moto, a ese que dice que me enemigo. A ese que estás diciendo, y no publiquemos mis fotos y dale su lugar a tu marido. Ya, 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 ya. Ya tu mensaje lo tengo archivado, tenés fixado dos partidos en dos. No te molestes, llámame con privado. De la última vez, mi pesada te contestó. Mi niña, no fue mi crisis, ya lo nuestro es un poco difícil. Con tu padre, mami, te quisi. Del amor de nosotros, muy gracia, que cógelo, easy. O píjate tu novio, que conmigo, mami, tú más rica te ves. Voy a hacerte de todo, todas las matadas que no te hizo el igual. Voy a ponerte en todas las posiciones y voy a darte y a darte las extensiones. Tú y yo, en el delicioso tortilla yo, haciéndote lo que él no te hacía yo. Te mato con el one, two, three, te pones perra. Eres rico, me la jacă, ah, 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 a, ah, ah. Eres rico, me la jacă, ah, 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 ah. Yo le doy piña, ah, 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 ah. Ay, 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 ay. Dime, dime qué ves, una cosita que no se ve. Dime ese sol lunacito. Dime qué tú crees, dime qué tú crees. Que no te bañes en el malecón. Ay, déjame mostrarte otra vez. Ay, 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 ay. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico, pero qué rico. Ay, dime si te mueres lunacito. Ay, dime si te mueres lunacito. Mata sin aceite, tú estás frita. Pero me deja de tus besitos. Ay, dime si te mueres lunacito. Ay, dime si te mueres lunacito. Mírame, mírame. Oh, tuyo, mátame. Ay, yo pa' ti tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Oh, tuyo, mátame. Quiero devorarte. Por eso que hoy venga hay una. Oh, mira. A cógete pa' romperte la cintura. Oh, mira. Bájate pa' que te quite la duda. Rico con rigura. Suéltate el pelo. Yo quiero verte tu lunar. Dime si no vamos a te quitar. Suéltate el pelo. Bájate la mano sin freno. Sé de cosita arriba. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico. Pero qué rico. Ay, dime si te mueres lunacito. Ay, dime si te mueres lunacito. Ahora sin aceite, tú estás frita. Pero me deja de tus besitos. Ay, dime si te mueres lunacito. Ay, dime si te mueres lunacito. Mírame, mírame. Oh, tú y yo, mátame. Ay, yo pa' ti tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Oh, tú y yo, mátame. Mátame, 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 mátame. No, 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 no. Ey, ya. Niña león vino de mi hija. Esa que hoy me salió, big, uh. Esa pieza la maté en la playa. Lo hicimos como quiera. Está debajo del agua. Si estamos aguita, yo te tengo una toalla. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta. Como te guste, vete. Esa chori me salió, big, uh. Esa pieza la maté en la playa. Lo hicimos como quiera. Está debajo del agua. Si estamos aguita, yo te tengo una toalla. Dale, no te mira, ámelo. Sí, cómo no. Dale, tú me vas tan rico así. Sé si así. Oh, my God. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. Como te guste, vete. Cómo te gusta el enfermera. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. Como te guste, vete. Cómo te gusta el enfermera. Todo está rico, todo está happy, todo está fresa. Porque tú me gusta, tú me borroa, tú me endereza. Porque mi pieza está, mamable, chupable. Está, mamable, chupable. Ah, vea, que te pongo este furón. Vea, que te trae con el sable. El sable. El sable. Donate, mamándome, den, den. Y lo siento que ande de cariño. Esta pa hacerme el amor super ringy y pa' jamé de algo. Ando en el día he tro como mi cocaina y pa' dejarte la mayor propina. Ando con una prisa que esta a jure y fina. Y pa' morirme con esa asensina. Ando me tu y CHRISI a ver como mi cocaina. So pa' dejarte la mayor cocina. Ando con una prisa que esta a jure y fina. Y pa' morirme con esa asensina. Todo lo que quería que me mande. Todo lo que querés que me mande Todo lo que querés que me mande Todo lo que querés que me mande Siente como tú dices, tú dices, tú dices El canto, el electrónico Afinado nunca fue amigo Siente Afinado nunca fue amigo Típico Siente Dime quién es ese Dime quién es ese Que te está enamorando inventándote estupideces Diciendo que no me beses Y dile a ese Que tú no puedes verme porque eso se te humedece Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía, yo soy tuyo Que no es por el orgullo Hay niveles y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y sin venta lo destruyo Y no te lo haces Y no te lo haces Dime quién es ese Que te está enamorando inventando que tú pides Diciendo que no me beses Dile a ese Que tú no puedes verme porque eso se te humedece Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía, yo soy tuyo Que no es por el orgullo Hay niveles y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y sin venta lo destruyo Y estábondo Y él no va a saber nada Que vuelta, que vuelta El mono está de vuelta Mira Y el mono está de vuelta Yo conocí una china Que le gusta el chingón Yo conocí una china Que le gusta el reggaetón Y como chinga el chán Como chinga la china Como chinga el chán Como chinga la china Yo me da leche que leche Pa pasarle chacacha Yo lo que eres chingón Yo lo que se pongo es chingán chán Chingón don, chingán chán Chingón don, chingán chán Chingón don, chingán chán Como que te la prima es aquí chán Mira, mira, mira Coño china Mira, no me hagas mandarte pa' China Aunque tú siempre me la pones china A los chicos no les gusta la china La china es china Pero no es china Es lo que tiene los ojos chinos Tiene más carne que un arroz chino Y me la voy a comer en el barrio chino Como chinga el chán Como chinga la china Como chinga la china Como chinga la china Como chinga la china Tome de leche queche Pa pasarle chacacha Yo lo que eres chingón don Yo lo que se pongo es chingán chán Chingón don, chingán chán Chingón don, chingán chán Chingón don, chingán chán Amigatón a la prima es aquí chán Chingón don, chingán chán Chingón don, chingán chán 512, chinga y changa, de la chinita la mi chinga. Ella está bien rica, hago me mele, me mele, jaja. Con mi china, me voy hasta atrás, hasta atrás. Esta dura, dura cantidad, cantidad. Como me gusta, esa es la verdad, la verdad. Y la verdad es que a ti, a ti lo que te quedo es un suspiro. Tú no tienes la corona, tienes corona. Tú sabes que esa mano, mano, mano. Esa mano, mano, mi junto. Tengla, 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 se cantó la cariba, homi. Que rico, 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 rico.